Como viento huracanado que a pesar de haber pasado Tiene su fuerza igual Como un río desbocado que con sus aguas arrastrará todo lo que pueda llegar Como mar soberbio que cubre la arena, corre por mis venas Las ganas de amarte como un volcán Volcán de amores, ese soy yo cuando pienso en ti Volcán de fuego, hombre, sin miedo, solo por ti No, no te pido me perdones por querer besar tu boca y quererte acariciar Y es que cuando estoy contigo Hasta de mí yo me olvido y no me puedo controlar Como mar soberbio que cubre la arena, corre por mis venas Las ganas de amarte como un volcán Volcán de amores, ese soy yo cuando pienso en ti Volcán de fuego, hombre, sin miedo, solo por ti Oye, como volcán de fuego, saliente, madre Volcán de amores, ese soy yo cuando pienso en ti Volcán de amores, ese soy yo porque me gustan Y en mi despierta es la llama del Señor Y en mi despierta es la llama del Señor Y en mi despierta es la llama del Señor Soy un volcán de amores, ese soy yo cuando pienso en ti Soy un volcán de fuego, pero yo soy así, tú así Y es porque te quiero Por el cariño que te tengo Soy un volcán de fuego Porque yo te quiero Y es porque te quiero Pero que porque yo te quiero amar Música Sampara, Sampara, Sampara Sampara, Sampara Zapara, Zapara Zapara, Zapara Zapara, Zapara ¡Gracias! 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 Sampara, sapara, sapara Sampara, sapara Sampara, sapara Sampara, sapara Soy un volcán de fuego Porque yo soy así por ti Y es porque te quiero Por el cariño que te tengo así Soy un volcán de fuego Porque yo te quiero amar Y es porque te quiero Porque yo te quiero tener Soy un volcán de fuego Si tú eres la que me gustas, si tú eres la que me gustas Y es porque te quiero Simplemente porque te quiero Soy un volcán de fuego Pues yo soy volcán, volcán Y es porque te quiero Yo soy volcán, volcán Soy un volcán de fuego Si tú eres la que me gustas, si tú eres la que me sientes Y es porque te quiero Y yo a ti te quiero Y yo a ti quiero Y yo a ti quiero Y yo a ti quiero